Hola amigas, hola amigos, Dios les bendiga. Pues, estoy haciendo este corto video para comentarles que ahora es sábado 30. No, primero, primero es verdad. Bueno, ahora es sábado 1 de octubre. Vamos para la iglesia, ahorita las son las 7 y 20, empieza las 7 y media el culto, ya estamos llegando. Y quería comentarles que, pues que ahora es sábado, tenemos, mi esposo y yo, un especial en iglesia. Especial significa que tenemos un tiempo para cantarle a Dios, entonces creo que hoy vamos a cantarle con pista nomás. Y Dios quiera y se escuche bien, y espero que también les guste a ustedes. No lo hago para que la gente me vea ni nada, sino que le hago para enamorar cada día a mi Padre Celestial, que es mi Diosito lindo. Y espero que a ustedes les guste también, y a todos mis amigos también, y amigas también, y a todos los que vean este video, les invito a que pasen mi canal, y que se suscriban. Que Dios me les bendiga siempre, y les llamo mucho en el nombre del Señor, Jesucristo. Si sienten que ya quieren tirar la toalla, y si tienen confianza también con el Pastor, yo les digo que de verdad, a mi vida, en mi caso, me ha ayudado mucho. Yo tengo mucha confianza en mi Pastor, y gracias por esas palabras que me dan también de aliento. Y yo dije, no, cuando las cosas son mentiras, no tenemos que darle lugar a Satanás. A seguir luchando. Y fue una lucha hasta que llegué a Huespan, y yo le dije ahí, en cada Dios, Satanás, conmigo no van a poder. Yo me vengo a gozar, y me voy a gozar. Pues, Dios les bendiga, como siempre va, y yo les traigo una alabanza a mi Cristo, Señor Jesucristo. Yo no sé cantar, hermano. ¿Por qué no sé cantar? La verdad no. Pero sí, yo tengo mucho que agradecerle a Dios, porque desde yo vengo, es para estar de pie todo el tiempo agradeciéndole a Dios. Y es cuando Satanás quiere enjalarte más, que vuelvas a los caminos donde andabas antes. A lo mejor el hermano Rudy no me conoció antes, pero si era una persona antes, era una persona que era más de barra que de hogar. Bueno, así también voy a invitar a mi esposo. Y les animo a las esposas también, que animen a su esposo, que no les comenten nada nomás. Pongan la pista, pongan la canción, y díganle, ven, yo quiero cantar contigo. Porque luego si les avisamos, se van a correr, y luego les agarra energía y ya no quieren pasar. Aleluya, Dios los bendiga. Ya estoy sudando. No, yo no le aviso a él nada mejor. Si me ve ropa en la camisa. Gracias. Un día orando, le dije a mi Señor. Tú el armarero, y yo el barco soy. Molde a mi vida, a tu parecer. Haz como tu tierra, hazme vuelvo a ser. Te digo, no me gusta, te voy a adelantar. Y en un vaso nuevo, te voy a transformar. Te voy a hacer llorar. 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 Porque por el juego, te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu fijar Quiero tu confianza en la densidad Y quiero que aprendas también a perdonar ¡Quién vive, hermanos! Un día orando, bendiga mi Señor Tú el lamparero y yo el barro soy Moldea mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo, no me gustas, te voy a quebrar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu fijar Quiero tu confianza en la diversidad Y quiero que aprendas también a perdonar Miren, yo no sé, como te digo, no sé cantar Pero yo, yo sé que le estoy enluzando los oídos a Dios A ustedes a lo mejor se los cremiente Pero a mi Dios se los estoy enluzando Se que anímense y no le avisen a sus esposos cuando A sus esposas, nomás les salen Y cuando ya estén aquí, miren, que lindo Con la puerta ya es donde se va Dios me le bendiga